Debo superar lo malo que hicimos Y recuperar de donde venimos Ya no puedo ver otro rostro triste Cuanta destrucción paga lo que hiciste Y en libertad Para siempre recorrerte Y en mi brazo yo tenerte Y tu sueño devolverte Libertad Para siempre valorarte De Bolívar te bendiste Y así mismo defendiste Libertad Sin pensar la vida viviste Y aunque libre no creciste Para darme otra vez la libertad Esa misma por la que siempre luchamos en el sur con mi hermano Libertad 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 Deben retoñar Lo que te arrancaron Como cuando quema el pasto en el llano Voy a regresar Quiero consentirte Y con nuestro amor Yo reconfortarte Y en libertad Para siempre recorrerte y en mis brazos yo tenerte Y tus sueños de volverte libertad Para siempre valorarte de Bolívar te bendiste Y así mismo defendiste libertad Sin pensar la vida dijiste y aunque libre no creciste Para darme otra vez la libertad Esa misma por la que siempre luchamos en el sur con mi hermano Libertad 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 Libertad